¡Nos conectamos! Recién estábamos viendo y hablando y veíamos todo el previo, pero no nos escuchabas. ¿Qué estabas tomando? Estamos en el último. Perfecto. Un vino blanco, el mismo que tomamos en la entrevista el otro día, un Sauvignon Blanc. ¡Qué rico! Toda una jornada de grabación con los nuevos productos que vamos a salir a vender y te voy a mandar a tu casa. La semana que viene a vos, a los chicos y al APE. Perfecto. Arranquemos. Vamos con unos sorrentinos de jamón y queso. Y qué rico hace frío. La verdad que es ideal para comer en esta nochecita de miércoles. ¿Cuál es la medida, Maru? ¿Cuál es la medida? ¿Qué cantidad de sorrentinos calculamos por persona? Son cinco sorrentinos por persona. Ahí me quedé medio cortina. Vamos con ocho. Ah, mirá. ¿Ocho? No es mucho, ocho. Obviamente esto se va a... El apetito del comensal. Ocho, vamos con ocho. Pero cinco me quedo cortina, ¿eh? Yo estoy calculando ocho. Estoy calculando para mí. Oíme. Bueno, el secreto del sorrentino, del raviolón, de cualquier raviol que hagamos, es muy sencillo. Es una masa básica de pasta. La podemos usar para fideos o bien para pasta rellena, como charlamos el otro día, ¿no? ¿Qué es esto? Un repasador. Mirá. Esto es... La masa. La masa de harina, en realidad son 150 gramos de harina, un huevo entero y una yema. Por eso es amarillita. Entonces, para dos personas, 150 gramos de harina, un huevo entero y una yema. Mezclamos todo en un bowl. Amasamos. Si tenés una batidora que tienen los ganchos esos super y qué sé yo, usala. Así no te ensuciás y no te arretan en tu casa. Si no, en un bowl. ¿Eh? Hacés como un volcancito de harina, rompes los huevos ahí, una yema, la clara, la reservás para cualquier otro plato que vayas a hacer. Mezclás todo con los dedos y terminás amasando sobre la amasada ese bollito amarillo. Ese bollito amarillo yo lo estiré con el palo de amasar que tengo acá. Mirá. Bien. El que tenga la máquina, que use la máquina. El que tenga la pasta linda, la máquina para estirar, rodillo y demás. Genial, porque no haces mucho esfuerzo, pero acá está bueno y es sencillo. Bueno, la idea de esto, Maru, es que esté liso, suave, una textura homogénea y a la vez elástica, ¿sí? Bien. Y si te sobra un poco de masa de acá, la enrollás, la cortás del ancho que a vos te guste. Más tallarín o más cinta y te haces una pasta casera que es súper, súper liviana. Esto no tiene ni aceite de oliva ni sal. ¿Cómo vamos a cocinar esto? Hagamos pasta o pasta rellena en agua, hirviendo con muchísima sal. La pasta, hay un punto que deja de absorber sal. Entonces, no le ponemos sal acá, hervimos en agua con mucha sal y eso es lo que lo va a condimentar. No es lo mismo que le agreguemos sal después, una vez que esté cocinado, ¿sí? O sea, la sal al agua. Sal al agua, ¿sí? Sal generoso. Bueno, yo ya hice esto que mi asistente Mati, que está acá al lado, va a ir cocinando mientras vamos charlando. El secreto de esto es, yo te voy a ir mostrando. La masa, la masa. Mirá, voy a poner una tabla, así te voy mostrando. Pasamos a esa tabla blanca, Mati. Te voy mostrando a cámara. Esta masa, podés tener el molde de rabiolón o de sorrentino, ¿lo ves? Ah, mirá, sí. Si no lo tenés, como dijimos hoy en la radio, no te preocupes. ¿Con qué lo hacemos, con un vaso? Vamos a poner primero la masa, ¿sí? A ver si se va viendo ahí. Perfecto. Vamos a hacer seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Listo. ¿Qué tiene este rejeno, Maru? ¿Te acordás la receta que vimos hoy al aire? Eh, era queso y jamón. Ricota. Ricota. Ricota de cualquier súper. Jamón picadito. Tenés un quesito que te quedó una muzarela rallada, como me quedó a mi heladera. Un queso cremoso o algo que le quieras poner. Genial. Te quedaron unas nueces. ¿Cómo? Nueces picaditas. Nueces picaditas, almendras, algún fruto seco, se lo metés porque le va a dar esa textura y ese crunchy. Sal, pimienta y nuez moscada. Acordate lo que hicimos el otro día con la tortilla. La nuez moscada levanta todo y queda riquísimo. Yo lo que hice fue poner en esta manga, que lo podés poner en un bol y lo vas cucharando acá. Esto es muy sencillo, ¿eh? Yo no tengo ninguna máquina. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bien. Y le puse, obviamente, el perfume de cualquier comida. ¿Cuál es, Marú? Oh, me mató. ¿Vos te pensás que yo soy chef? ¿Espárrago, romero? No, el perfume de cualquier comida. Aroma. No, ¿qué ingrediente le ponemos? Agua. Aceite. Col. No. Ajo. 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 Y a personas como Lápez que no comen ajo, no le digas nada, que se lo va a comer igual y chocho. Mirá lo que tengo acá. No es alcohol en gel. ¿Qué es? Agua. Agua. Rociador de agua que usamos los cocineros, ¿sí? ¿Para qué? Ah, primero que se ha pegado en la otra tapa. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es, como a las empanadas, le sacamos el aire que queda entre tapa y tapa. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tapar, te voy a mostrar con tres para que se vean bien. ¿Qué hice entonces? Lo tapé, ¿sí? Sí. Le puse como una sabana arriba. Le saco el aire, ¿sí? Voy a hacer tres nomás, así a cámara, digamos. Le saco el aire. Ahora, acá abajo, fuera de cámara, como si fueran empanadas, le voy sacando todo el aire y presionando bien para hacer los sorrentinos, ¿sí? Bien. Todos los bordes que ahora yo voy a cortar y me sobran, no pasa nada. Ahora, los volvemos a juntar, los volvemos a amasar y seguimos haciendo sorrentinos o bien hacemos una riquísima pasta, ¿sí? Bárbaro. Y después, con un vaso que tenga buen borde. ¿Y sabés que es buenísimo para cocinar? Bien limpio. Las cremas, las tapas de las cremas que tienen las mujeres para manos, esas, tienen un filo buenísimo, guárdenlas para cocinar. Entonces, vaso dado vuelta. Mirá, yo tengo ahí una crema guardada, mirá. Pasa que es bajito y tengo miedo de aplastar, ¿ves? Está tratando mucho para cortar. No te sirve para el relleno en este caso, sí, el vaso. Entonces, seguime ahí. Mientras Mati controla los, perfecto. Vamos a hacer sorrentino 1, sorrentino 2, sorrentino 3. Listo. Espectacular. ¿Con qué acompañamos esto? ¿Con qué? ¿Con qué vamos a acompañar esto? Con una salsa de tomates, con una salsa rosada. Y yo voy a hacer, mirá, ahí corté con el vaso. Miráme ahí. Esto lo reservamos sin que se seque. Me quedaron los 3 sorrentinos regios, hechos con el vaso, bien rellenos, sin aire adentro. Esto van a fuego. Mati, me pasa esto y me pasa la sartén. Mati, también, por favor. Porque vamos a hacer, en una sartén que yo ya tengo caliente, chorrito de aceite de oliva. Sí. Toquecito de manteca. Vamos a dedo nomás porque estamos entre amigos y confianza. Y hacemos una salsita rápida. ¿De qué? Manteca, oliva. Y mirá lo que tengo acá. A ver si adivinas. A ver, no llego a visualizar. Esperá que tengo un ramo acá. Mirá, mirá, mirá. Salvia. Muchas veces tenemos en casa frascos con salvia que no sabemos qué hacer. ¿Qué haces? Una regia salsita de oliva, cucharada de manteca, salvia que la echás así nomás. Mirá. Y en los sorrentinos que acaba de cocinar Mati, mientras nosotros dos charlábamos, miren lo que vamos a hacer. Y Mati te va a pedir la pimienta para terminar este súper flato de receta salvadora. Sorrentino. ¡Al toques! Deja un buen queso. Me encantó la salsita esa. La voy a probar, ¿eh? Es fácil, práctica de hacer e imagino que la salvia, rico sabor. Riquísimo. La salvia tiene sabor a salvia. Es difícil decir qué tiene la salvia. Tiene sabor a salvia. Pero lo conseguimos ahora en cualquier verdulería. Ya todos los verduleros tienen estas especias disponibles y no es nada, nada caro. Rosca de pimienta. Rosca de pimienta. Yo le pongo bastante rosca de pimienta. ¿Le ponemos queso? Sí, obvio. Mucho queso. Me quedó una mozzarella rallada. Y ahí tenemos listos nuestros sorrentinos caseros, hechos con mucho, mucho amor, de ricota. Ricota, jamón, nuez partida como dijiste vos. Sal, pimienta, toque de nuez moscada y la pasta que era cómo. La pasta era elastizada, tiene que estar elastizada, suavecita, elástica, no elastizada. Elástica, perfecto. Suavecita, plástica, ahí está. La pasta para cualquier relleno, Maru, es para 2 personas estamos hablando, ¿eh? 150 gramos de harina, un huevo entero grande y una yema, nada más. Amasamos bien hasta que nos quede liso. Estiramos con el palo a amasar, rellenamos, cortamos con un vaso y hervimos en agua bien caliente con sal. Listo. Es hasta que flotan, ¿no? Hasta que flotan. Hervimos, cuando flotan es porque ya está, cualquier tipo de pasta rellena. Bien. Acuérdense que la pasta, el arroz y demás sigue cocinándose en el colador. Ah, mirá. Así que, ojo. Si queda justo, 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 ¿qué hacemos? Cortamos la cocción con agua fría. Por ejemplo, el arroz está justo a punto de pasarse, lo colás, agua fría. Eso va a seguir cocinándose. Lo mismo con la pasta. La pasta siempre la sacamos al dente y le ponemos una salsa bien caliente. Porque si yo tengo que calentar esto, después se va a pasar. Voy a ver qué tal está este sorrentino. Uh, está buenísimo. Lo mismo con la pasta casera es que es súper, súper liviana. Riquísimo, Diego, arroba Diego Baona. Ok, así lo buscan en redes sociales. Buen provecho. Gracias por estos sorrentinos de jamón, ricote y queso. Los voy a hacer, ¿eh? En cualquier momento. No te vayas, que te quiero mostrar una cosa que estuve practicando hoy para cualquier otro día. A ver. Adivina qué es esto. Oh, no tengo ni idea. ¿Qué es? Como una croissant rellena. Es una media luna. ¿Casera? ¿Rellena? No. ¿Qué es esto? Con masa roja. Con el colorante que usamos para hacer la torta famosa red velvet. Sí. Hicimos estas media lunas. Están buenísimas. Mirá, si te divierte, otro día las hacemos. Dale. Así las preparamos para merendar acá en la radio a la tardecita. Cuando llegan. Maru, yo me quedo acá comiendo con los chicos. Muchísimas gracias. Y mirá, acá hay una media luna entera. A ver cuando te preparás un par y las mandás con una moto. Cuando se levante la cuarentena, dale. Beso grande, viejito. Beso enorme. Me quedo con estos sorrentinos caseros. Me quedo con mucho, mucho amor. Beso enorme. Hasta la próxima. Chau. Gracias a todos por haber estado ahí del otro lado, por habernos acompañado en esta receta salvadora con arroba Diego Gaona, ok? Nos vemos la próxima.